A estas alturas del disco, en el track número 4, consideré prudente colocar una canción un poquito más larga, experimental, y esta canción está inspirada en otras dos canciones, la primera es Raider 2 de Steven Wilson por la introducción, y la segunda es A Nightmare to Remember de Dream Theater. Y pues como decía, es una canción un poquito más larga, experimental, obscura, un poquito más pesada, y nos divertimos mucho con la parte instrumental, ya que contiene un duelo entre guitarra y teclado, la guitarra hace un solo, y yo le contesto con otro solo, y pues algunos solos son rápidos, atascados, y otros son más melódicos, Fran, el guitarrista, utilizó diferentes técnicas en cada solo, y algunos solos les puso armonías, yo utilicé distintos efectos en cada solo, empiezo con un sintetizador y el siguiente es con órgano, piano eléctrico, incluso usé un bandoneón, y pues bueno, es una sección muy divertida y se me hace como una sección diferente. Y pues bueno, todos hemos escuchado la leyenda de la Llorona, existen distintas versiones, la que yo utilicé trata de una mujer indígena que tiene un romance con un caballero español, el romance es mal visto por los españoles, y tres hijos después, el español deja a la dama indígena, y ella en venganza mata a los hijos, los ahoga en un río, muy educativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!